Zahid, el chico que está preparando la dedicatoria para el pastel de los padres de familia del Team D, Cocinando con Jessica Rodríguez. Estamos en una de las pastelerías más reconocidas y de mejor calidad del país de El Salvador, gente. Como lo es la tecleña. Miren, pastel de calidad, gente. Miren, rico. Este pastel va también gracias a Doña Vilma, suscriptora fiel del canal Cocinando con Jessica Rodríguez. Aquí tenemos al chico haciéndolo. Yo creo que tiene alguna máquina en la mano porque le está quedando nítido. Este hubiera sido bonito, pero solo habían chiquitos de este. De hecho, nosotros llevamos el más grande, el de abajo. Ahí vienen pequeños, pequeños, pequeños hasta llegar al más grande. Gracias, Doña Vilma, por este apoyo a los padres, esposos, suscriptoras del canal y suscriptores también. Miren cómo va quedando. Aquí está. ¡Gracias!